El sábado, acá le traigo una nueva improvisación a efectos de actualizar la biblioteca y con el fin de concientizar un poco a la sociedad que anda un poco en mal camino o con malas juntas. A veces las malas juntas, sin cometer ningún hecho delictivo o confusiones, terminan en estos lugares a pasar cosas inimaginables, perdiendo el viol más valioso que es la libertad y la familia. Bueno, acá le traigo algunas cuestiones que son 100% reales, que yo lo he visto, lo he visto, y nada, hay grado de sometimiento que aguanta o que soporta un gato dentro de, va, denominado gato, ¿no? Que legalmente se diría maltrato y servidumbre, que es un delito previsto en la ley. Pero bueno, estamos lejos de la teoría de las leyes acá y lo repito siempre, mis seguidores o suscriptores saben que yo siempre hago esta descripción, que acá adentro estamos lejos de la teoría de las leyes. Este video básicamente es para que concientizar, como dije, sepan las características de vida, para aquellos que roban celulares que no lo hagan, para aquellos que se abusan de la gente más vulnerable, como ser mujeres, criaturas, abuelos, etcétera, delitos más, como decía, derrateros, fisuras, piraña, carancho. Tampoco quiero hacer una apología del delito diciendo que robate un hecho delictivo, acomete un hecho delictivo rentable, eso también quizás te exime de ser gato, pero no, quedas detenido de por vida o muchísimos años, así que ningún delito es nada, es bueno, nunca mi intención es hacer la apología del delito, simplemente le digo que no, no roben celulares, no barden con mujeres, con criaturas, con abuelos, porque venís a la institución penitenciaria, y te dicen eso, no, que yo tengo hermana, yo tengo mujer, que yo tengo mi madre, que yo tengo mi abuelo, y bueno, pudiste haber hecho daño a uno de estos familiares que describí recién, por eso no vengan a estos lugares. No, a mí me sorprende el grado sometimiento que soporta un ser humano, la verdad que un grado tan humillante que es casi increíble, es casi increíble, pero bueno, es la realidad, y bueno, este canal se caracteriza a encontrar 100% reales, historias 100% reales, lo más grave que recuerdo, allá por el año 2001, 2002, para las fiestas fue esto, me acuerdo, de 2001 para el 2002, estaba en Olmos, llevaba detenido, yo, no sé, 8 meses, 7 meses, bueno, un detenido lastima a otro, en un ajuste de cuenta, ingresa uno, le arranca una lanza, le da un par de lanzazos, le deja tirado, sale en el rancho a pelearlo, hasta cuando, 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 cuando este le da un par de lanzazos a uno, y a este lo deja tirado, el sub rancho sale, bueno, arrancó un par de largas, salió a pelearlo, bueno, y allá, este tan bueno, tenía su rancho también, bueno, estaban preparados, no sé, cuestión que, finalizó el combate con dos heridos graves, tirados en el piso, lo arrastraron como un perro hasta la reja, lo dejaron en la reja, y como bueno, era madrugada, yo siempre cuento que la vida, en esa unidad, es de noche, de día duermen hasta las 11 de la mañana, 10 y media, 11 y media de la mañana, se levantan, y ahí es a la noche la historia, de día, de día no tanto, a la noche es como que es de día, es al revés, ahí es, bueno, más allá que en aquel momento era cumbia, villera, todo el tiempo, y las 24 horas, y más allá que en aquel momento el 90% era población tumbero, más allá que en aquella época, el delito se caracterizaba o se diferenciaba dentro del pabellón, metían degenerados, abusadores, delitos de fisura, de agatero, de carancho, de pirañas, todo el mismo pabellón, y allá cada cual se desenvolvía, por eso pasaban estas cosas, hoy por hoy está un poco más clasificado, el que cae por diversos delitos va a la iglesia, la iglesia, si va a un abusador, no va a un pabellón tumbero, hoy por hoy va a la iglesia, bueno, está más un poco ordenado, pero en aquella época no había derecho humano, no había absolutamente controles, eran pocos detenidos igual, creo que éramos 18.000 detenidos desde ese momento, hoy por hoy somos 70.000, así que nada, bueno, recuerdo que en esa época no estaba, disculpadme que me fui por la cama, disculpenme, bueno, dos lastimados graves en el piso, pero hubo un par de lanzazos, por supuesto que con la lanza uno no mide la fuerza con la cual lastima el otro, lo lastima y lo dejó tirado, bueno, lo lleva hasta la reja, lo deja ahí, y como era madrugada, el personal penitenciario no venía, y lo llamaron un par de veces y no venía, entonces qué hicieron, echaron dos gatos, dos gatos que se vayan, que llamen al servicio penitenciario para que saquen los lastimados mientras los gatos se iban, que saquen a los lastimados para, no sé, para el hospital, para que lo curen, y qué hicieron, le decían a los gatos, prendés fuego el colchón para que vea el personal penitenciario que se está prendiendo fuego la reja y venga, por el fuego y te saque a vos y saque a los lastimados, los gatos qué hicieron, con tal de que le dejen de pegar planchuelazos o fierrazos, prendieron fuego un par de colchones, un par de mantas, todo, en esa época había colchones de goma espuma, y lo prendieron fuego a dos, tres metros de los que estaban lastimados en el piso, se estaban desangrando, por eso era que lo estaban echando los gatos para que vengan al servicio, o sea, los gatos básicamente era para que llamen al servicio penitenciario y vengan y se vayan los gatos y saquen a los heridos, prendieron fuego dos colchones, bueno, conclusión, que estos que estaban heridos no murieron, fallecieron después, porque fueron, yo me enteré porque yo estaba en el pabellón, fuimos a declarar y, bueno, yo estaba durmiendo, dije, en ese horario, y muchos dijeron lo mismo, pero quedó con condena, bueno, alguien, no sé cómo, llegaron a uno de ellos, llegaron a uno de los pibes, se ve que los gatos lo habrán denunciado, no sé cómo fue que llegaron a uno, que recibió una pena de 13 años, en virtud de que estos pibes no murieron por las lesiones que les provocó los lanzazos, los puntazos, no, no murieron por eso, murieron por el fuego que generó el humo negro que genera los colchones estos de goma espuma, murieron asfixiados, murieron ahogados, o sea, murieron sin querer, los gatos perdieron fuego estos colchones para que venga el servicio pidenciario y los saque a ellos, y sin querer, nada, terminaron sacándole la vida a estos dos pibes que estaban tirados en el piso, no, esto me quedó de por vida, a mí en la mente, pasaron 20 años casi de esto, y yo me lo acuerdo como si fuese hace dos semanas, porque, yo no, yo pensé que si perdieron la vida iba a ser porque se estaban desangrando, interiormente y por fuera, pero no, era porque estos boludos prendieron fuego un par de colchones, una cosa increíble, nada, en la autopsia y en el juicio oral, yo lo crucé a uno de ellos en la unidad 9 en 2010, me dijo que estaban en pleno juicio oral por ese hecho, que quedó con 13 años, que lo habían pedido 20 años por los dos, los dos fallecidos, y lo condenaron creo que por uno a 13 años, una cosa así me dijo, nada, y que les faltaba un tiempo largo para salir, y bueno, cuestión, que murieron asfixiados, salió la autopsia, nada, les salió mal, que se yo, bueno, eso fue, los gatos perdieron fuego, y bueno, pero uno de los gatos también recibió condena, porque como va a prender fuego delante, va a prender fuego al lado de, de esto como es, de los dos pibes que estaban tirados en el piso, o sea, la realidad es que lo que lo mataron fueron los gatos por prender fuego a los colchones al lado de estos, ellos lo mataron, pero uno recibió pena de 13 años, porque, porque fueron, lo lastimó por lesiones graves, ahí está, eso, por eso, por lesiones graves a los dos, tentativo de homicidio, por los dos que estaban en el piso, fue, fue condenado a este chico, 13 años, y los gatos 20 años por haberlo matado, por prender fuego al lado de ellos, así fue, independientemente que a los gatos lo estaban echando, el gato se hace cargo de todo, no, por eso, es jodido, no roben celulares, no vendan drogas, no comen, no se abusen de la gente más vulnerable, como son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestros sobrinos, sobrinas, etcétera, y la 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 la, bueno, después, cosas de espantosa que vi, como ya lo he, yo hice la primera parte, el grado de sometimiento que soporta un gato, bueno, está la segunda parte, ya hice la primera, no sé, pedir cosas, su propia ropa la piden, propia ropa, piden las mejores comiditas, capaz que la familia no tiene, no tiene, no sé, capaz que la familia hace lo imposible para llevarle la comida que le pide, ¿por qué? porque el que, el que lo tiene, al gato, al que lo tiene, o sea, ¿cómo le puedo explicar? el gato tiene un, como un dueño, el dueño quiere comer tal comida, o sea, le dice, quiero comer sushi, el gato pide sushi, bueno, y bueno, me suena, disculpame que me ría, pesa espantosa, ¿no? bueno, el gato pide sushi, pero ni siquiera él, ni siquiera lo prueba, no lo recibe ni siquiera él, lo recibe directamente el dueño del gato, al sushi, se come el sushi, la ropa que le pidió también se lo queda para él, la droga que también, que le pide, se lo queda directamente para él, el gato no, ¿sabéis lo que hace únicamente el gato? le dice, picame esta piedra de faso, el gato le pica de piedra de faso, armámelo, se lo arma, el gato no fuma ni una seca, se lo más que, los pides, bueno, por lo general, tienen berretines, le dicen, picame esto y armámelo, claro, pero es un berretín flaco, él para no picarlo, se lo hace que lo pique el gato, que se lo arme y nada, hasta él dice, prendémelo y dámelo, y fuma el pibe bueno, teóricamente bueno, entre comillas, porque no es bueno, es malo, está haciendo una maldad, y bueno, y el gato no fuma, el grado de humillación, pedir cosas y ni siquiera nada, como le digo, no le quiero ser reiterativo, no sé, después hacer masajes, hacer masajes a uno, a otro, y a otro, y a otro, qué sé yo, es algo totalmente humillante, el grado es el mentimiento que soporta un gato dentro de la cárcel, hacer comidas, he visto una vez que dos gatos cocinaron, eran 20 pibes en el pabellón, 22, 22, 23 pibes dentro de un pabellón, y quemaron la comida, comimos, y yo comí piola, no me recaté que estaba quemada la comida, pero no sé si fue causa, verdad o no, pero un pibe dice que sintió que estaba quemada la comida, qué hizo, bueno, terminamos de comer, dijo, bueno, chicos, terminamos de comer, sí, listo, bueno, buen provecho, se levantó el chico, se fue corriendo hasta arriba, bajó para abajo, arrancó un metal, como a un metro, le dio un par de fierrazos, le dio un par de fierrazos en la gorra, un gato le reventó el marote, le reventó el marote mal, igual de Argentina parece ser, le reventó la gorra a uno, y le le dijo, bobe, cocinate, lo estás cocinando para los chorros, no podés hacer esto, cómo vas a quemar la comida a los chorros, y bueno, lo echó, echó a uno, y el otro gato, antes que le pegue, le disparó para la reja, en la reja también le dijo, dale, llamá al cubano y dale, dale, le dio un par de fierrazos más por el lomo, nada, se fueron los gatos, encima que le pusieron la mejor buena onda para cocinar los gatos, no sé, si quemó o no la comida, lo echaron, allá los gatos se fueron, eran masajistas y cocineros, esos gatos, el grado de humillación que soporta un gato, verdad, a eso vamos, después he visto también otras unidades que presentan, yo ya ingresé a la unidad, ingresé a la unidad, el gato ya tenía, el dueño del gato ya andaba con la madre, con la madre del gato, y el gato a la vez le presenta a la hermana a otro, detenido, como para quedar bien con sus dueños y que no sea sometido, bueno, esto quizás se lo pueden imaginar, porque yo ya creo que lo describí, después lo más, también más grave que he visto, que es el gato, es ser abusado sexualmente por decir que estaba preso gratis, resulta que este detenido estaba detenido, este detenido estaba preso por violencia de género, violencia de género, pero él decía que estaba gratis, lo abusaron y murió callado, no fue a hacer la denuncia porque, no sé, porque, no sé, porque, no sé, calculo que porque tendría vergüenza a sus padres, a su mujer, a sus hijos, la verdad que no sé, pero el grado de sometimiento que soporta un gato, se lo abusó y morí callado, porque decía que estaba gratis, y después otro, que yo ya lo conté a esto, que estaba por secuestro torsivo, pero dijo que él solamente fue a rastrearse cosas de los vehículos de alta gama, y como dejó huellas de los dos vehículos para abrir la puerta y dejó huellas adentro del vehículo, también se lo abusaron, Cheto Belén lo abusó, nada, también murió callado, no lo denunció, nada, yo después le pregunté, qué onda, me dijo, no, que se tomó un helado, no mames, como que no fue nada para él, viste, pero bueno, es una locura, el grado de sometimiento que soporta un gato dentro de la cárcel, después esto también de entangarlos y una noche de gira o de alcohol y de pastilla, entangarlos y bailá pa' los chorros, bailá pa' los chorros, bailá pa' los chorros, bailá pa' los chorros, estaba antes bailando entangado, y no se iban, no se van, se quedan, ¿sabes por qué no se van? Porque si se van, vayan a donde vayan, van a seguir siendo gato, entonces nada, prefieren soportar eso y quedarse ahí, una locura, parece que ya con el lapso del tiempo, con el transcurso del tiempo, se acostumbran a ese modo de vida, es una locura, otra cosa loca, que es, que ellos duermen una hora cada 24, si a las horas y 5 minutos, o si se queda dormido, tantos sueños que tienen, ¿qué hacen? Le ponen papel higiénico al lado de los pies, y le ponen fuego al papel higiénico, que se prende rápido, y le prenden fuego a los pies, para que se despiertan, pum, al toque, así al toque se despiertan, nada, o sea, ponen que tienen permitido dormir de 2 a 3, a las 3 y 5 le ponen papel higiénico al lado de los pies y le prenden fuego, le prenden fuego papel higiénico, una rellama, se quema los pies y se despierta, o sea, que se recuesta, que no tiene permitido, pero no es que se recuesta, se queda dormido, también le ponen un poco de papel higiénico al lado de los pies, y lo prenden fuego, el papel higiénico, una rellama, se prende fuego todo, olvídate, básicamente le traigo estas historias que son 100% reales, acá no hay nada de chucu, para que no vengan a estos lugares a ver estas cosas inimaginables en la vida de un ser humano, yo jamás imaginé estas cosas, verlas, vivirlas personalmente, presenciarlas, pero lo que, en este caso que primero describí, que prendieron fuego a los colchones para darse la fuga a los gatos y mataron a dos seres humanos y encima los pagaron, a 20 años, una locura, y el otro a 13 años por haberlos lastimado, tentativo de homicidio es de 4 a 8, pero era como doble tentativo de homicidio, 13 años, y los gatos 20 años por matarlos, una locura, una cosa increíble, no, es la verdad, que no es para nada agradable pasar estas cosas, y perdemos el bien más valioso que es la libertad, que es la familia, aparte, en aquel momento la única forma que el gato se pueda escapar era bajar a visita, bajar a visita, sí, bajaban a visita y ya no se reintegraban al pabellón, no se reintegraban, no, 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 se paraban de mal, no decían, no, al pabellón no vuelvo, mandame a Usón, mandame a la iglesia y no me vuelvas al pabellón, pero cuáles eran, salían perjudicados en que todas las supertenencias quedaban en el pabellón, que se iban con lo opuesto del pabellón, y no se reintegraban, pero yo me acuerdo que era la única manera que se podían escapar, cuando bajaban a visita, bajaban a visita y nosotros ya sabíamos que por ahí ya no volvía el gato, pero muchos volvían, ¿por qué volvían? porque si no volvían iban a otro pabellón y iban a seguir siendo gato, entonces por eso volvían, en total ya estaban jugados, estaban acostumbrados, es preferible estar, como dice el dicho, estar con el loco, como es, no, loco por conocer, no, ahora me sale el dicho en este momento, no, estoy pensando en el partido de fútbol, parece que hizo un gol argentino, son 9.27, bueno, yo también me voy a decir bien, miro un poco de fútbol, no tenía buena conectividad a internet, por eso no pude, no estaba mirando, si acá miraron el Smart TV con internet, ¿qué le iba a decir gente? bueno, espero que les haya gustado esta improvisación, que es la segunda parte del grado de sometimiento que soporta un gato, y nada, tengo otras historias para contar, pues se me extendió el video a 18 minutos y no quiero aburrirlos, de última después le hago otro video, con el fin de, nada, de concientizar que no hay gatos de lugares por ningún motivo, y si, yo entiendo, como digo varias veces, lo reitero, la gente que me consume, yo sé que no comete estos tipos de delitos, pero tienen siempre un conocido, un vecino, o un conocido que anda en mal camino, les recomiendo que le hagan ver algún video, para que sepan lo que le espera si caen presos, nada, básicamente eso, porque el ratero, el ratrero, el fisura, el que aprovecha gente vulnerable, el celular ya no lo tiene, ya lo fisuró, además se roba un teléfono, ni lo usa, lo fisura, qué sé yo, no sé, que le hagan saber lo que le espera, la última vez no le hagan saber nada, que cuando estén acá dentro se den cuenta lo que le espera, y las penas son inagotables, como siempre digo, ya no hay más, un máximo previsto de 25, el máximo previsto de 50, olvídate, no salís nunca más en la vida, nada gente, no quiero aburrirlo, me voy despidiendo, aprovechando para saludar a todo mi público, que me consume, que me apoya, que me transmite la mejor buena onda, y le pido mil disculpas por no poder contestar los mensajes a todos, no, pasa que bueno, hay veces que tengo internet, a veces que no, es así, a veces no me conecto, a veces no puedo subir videos por dos o tres días, hay veces que subo dos videos en el mismo día, hay cuestiones relativas a la cantidad de internet que pueda llegar a tener, hoy voy, por suerte tengo, y espero que podáis subir este video, y ahora a ver, nada, gente, bueno, me despido, espero sus sugerencias, denle like, suscríbanse, y bueno, que tengan muy buenas noches, y vamos a Argentina, que salimos campeón hoy.